Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasa? ¡Espera! ¿Estás comiendo algo delicioso, cierto? ¡No! ¡Es que mi diente! ¡Mi filoso diente no está! ¿A dónde se fue tu diente? ¡No lo encuentro por ningún lado! ¡Alguien debe haber estado celoso del diente de tiburón bebé y lo robó! Veamos... ¿Quién podría ser? ¡Ajá! ¡Creo que ya sé! ¿Quién? ¿Es? ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! Vamos con Pinkfong y tiburón bebé Baila a toda hora en todo lugar Pinkfong y tiburón bebé ¡Aventúrase! ¡Baile! ¡Ahí está! ¡Cocodrilo! 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 ¡Eres el culpable! ¿Ah? ¿De qué están hablando? ¡Ah! ¡Tú eres quien robó el diente de tiburón bebé! ¿Cierto? ¿Que yo lo robé? ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Me dijiste que querías mi filoso diente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Pero ahora tengo mis propios filosos dientes! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ves! ¡Tengo muchos! ¡Míralos! ¡Ah! ¡Tienes toda la razón! ¿Quién es entonces? ¡Ah! ¡Ya sé quién! ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡Ah! ¡Ven conmigo! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Oh, pero ya no! Cuando era pequeño, estaba celoso de tus filosos dientes. Pero ahora tengo unos dientes más grandes y filosos que los tuyos. ¡Oh, qué miedo! ¡Tiburo bebé! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Tienes un diente nuevo! ¡Guau! ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Tengo un diente nuevo! Tu diente viejo se cayó para que pudieras tener este nuevo diente filoso. ¡Claro! ¡Estoy tan feliz con mi diente nuevo! ¡No puedo esperar a contarle a mis amigos! ¡Escuchen! ¡Tengo un diente nuevo! ¡Te ves súper feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tu, 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 tu Tu, 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 tu El tiburón bebé perdió su diente y comenzó a llorar ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, madre mía! Temo que mi diente he perdido ¡No te preocupes! ¡Te saldrá otro diente! ¡Te saldrá otro diente! ¡Diente! 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 ¡Mi diente ha filado! ¡Diu, tu, ru, tu, 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 tu! ¡Diu, tu, 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 tu! ¡Al tiburón bebé le salió otro diente y paró de llorar! ¡Oh, madre mía! ¡Mira! 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 ¡Me salió otro diente! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi tiburón bebé! ¡Diente! 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 ¡Mi diente ha filado! ¡Diu, tu, ru, tu, 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 tu! ¡Diu, tu, 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 tu! ¡Diu, tu, 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 tu! ¡Aventuras de baile! ¡Oh, oh! ¡Se me mueve un diente! ¡Se mueven los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empujan los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Se mueven los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empujan los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Diente, diente de leche! ¡Siento que se mueve! ¡Se mueve, mueve! ¡Mi diente de leche! ¡Y ¡push! ¡Se mueve en mi boca! ¡Oh, tengo miedo! ¡Tenemos dos tipos de dientes en la vida! ¡Los de leche y los permanentes! Los permanentes están en las encías Y empujan despacito mientras creces Y al esperar un poquito Caerán por sí solitos ¡Se mueven los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empujan los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Se mueven los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empujan los permanentes! ¡Empuja, empuja! Mi diente, diente de leche Siento que se mueve ¡Se mueve, mueve! Mi diente de leche ¡Y ¡plop! ¡Se cayó! ¿Por qué se caen los dientes de leche? ¡Tenemos dos tipos de dientes en la vida! ¡Los de leche y los permanentes! Las mandíbulas de los bebés Necesitan dientes pequeños Y la mandíbula crece al crecer ¡Listos para dientes más grandes! Mi diente permanente La mandíbula pica al crecer Crece, crece, crece Mi diente permanente ¡Tarán! ¡Ya brilla en mi boca! ¡Miren! ¡Es mi diente permanente! ¡Tenemos dos tipos de dientes en la vida! Los de leche y los permanentes Los dientes permanentes son para siempre Ya no hay más dientes por venir Por eso son tan especiales Así que a cepillarlos bien ¡Se mueven los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empuja los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Mueve los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empuja los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Oh! ¿Qué hacen por aquí? ¡Abuela! ¡Mira! ¡Es mi diente permanente! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Pero eres un tiburón! ¡Así que tendrás dientes nuevos toda tu vida! ¡Guau! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Arriba, abajo, lado, lado ¡Alante y atrás a cepillar! Todos los dientes ¡Arriba! ¡Sano y limpio! ¡Abajo! Todos los dientes ¡De lado a lado a cepillar! ¡Mueve tu cepillo! ¡Arriba, abajo, cepilla los dientes! ¡Limpio y sano! ¡Lado a lado a lado y entre ellos! ¡Alante y atrás dientes limpios! ¡Arriba, abajo, lado, lado! ¡Alante y atrás a cepillar! Todos los dientes ¡Arriba, arriba, sano y limpio! ¡Abajo, abajo, todos los dientes! ¡De lado a lado a cepillar! Todos juntos ¡Hora de cepillar! ¡Hora de cepillar! ¡Mamá también! ¡A cepillar! ¡Papá también! ¡A cepillar! ¡Arriba, abajo, lado, a lado! ¡Se siente genial! ¡Sí! ¡Brillante! ¡Arriba, abajo, lado, a lado! ¡Alante y atrás a cepillar! Todos los dientes ¡Arriba, sano y limpio! ¡Abajo, todos los dientes! ¡De lado a lado a cepillar! ¡Buenos días, cariño! ¡Déjanos ayudarte a limpiar tus dientes! ¿En serio? ¡A cepillar, a cepillar! Arriba y abajo, dando vueltas En las mañanas y las noches ¡Chi, chi, chi, chi! ¡A cepillar! ¡A cepillar! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Cómo brillan! ¡A limpiar con hilo dental! Arriba y abajo, de lado a lado Después de limpiar los dientes ¡Qué limpio! ¡Shi, shi, shi, shi! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Y usar! ¡Hilo dental! ¡Terminé! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡El tiburón breve perdió su diente Y comenzó a llorar! ¡Guau, guau! ¡Oh, madre mía! Temo que mi diente he perdido No te preocupes, no te preocupes ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Mi tiburón bebé! ¡Diente, diente, diente, diente ¡Mi diente, mi diente afilado! ¡Tú, tú, 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 tú! El tiburón que te perdió su diente y comenzó a llorar Oh madre mía, temo que mi diente es perdido No te preocupes, te saldrá otro diente, te saldrá otro diente Diente, diente, mi diente afilado Al tiburón bebé le salió otro diente y paró de llorar Oh madre mía, mira, mira, me salió otro diente Oh, te lo dije, mi tiburón bebé Diente, diente, mi diente afilado Du, tu, ru, tu, tu, ru, tu, 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 tu Oh, mis dientes no están Tú has visto mis dientitos, mis dientes de tiburón bebé Tú has visto mis dientitos, mis filosos dientes Los de la morsa son largos, los del delfín como conos Oh no, 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 así no son mis dientes Dientes, dientes, dientes ¿Tú has visto mis dientitos? Tú has visto mis dientitos, mis dientes de tiburón bebé Tú has visto mis dientitos, mis filosos dientes La de la ballena azul son barbas, la tortuga no tiene Oh no, 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 así no son mis dientes Oh sí, 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 tururú, tú, tú, mis dientes crecen otra vez Perdí mi vigésimo cuarto diente ¿Escuchas a alguien llorando? Parece que hay un problema Vamos a ver qué pasó Hey, hey, lo que nos espera Hey, hey, ven con nosotros Yo, yo, ya no esperes más Oh, vamos Vamos con ping pong y tiburón bebé Baila a toda hora en todo lugar Ping pong y tiburón bebé ¡Aventuras de baile! ¡Ay, cármenes sucios! ¡No tenemos tiempo! ¿Estás listo, tiburón bebé? ¡Sí! Cepilla, cepilla, limpios y brillantes Héroe del cepillado, listo Cepilla, cepilla, limpios y brillantes Héroe del cepillado, listo ¡Ja! Ping pong, ¿estás listo? ¡Tiburón bebé! ¿Listo? ¡Todo listo! ¡Gérmenes sucios, cepilla, cepilla! Limpios y brillantes ¡Cepíllalos! Ahora arriba y abajo Cepilla, cepilla Blancos y limpios Cepilla, cepilla Esta vez a la derecha Cepilla, cepilla Ahora a la izquierda Cepilla, cepilla Las muelas Cepilla, cepilla No olvides los dientes de enfrente Cepilla, cepilla Limpios y brillantes Cérmenes ¡Adiós! ¡Sálvanos! Somos los héroes del cepillado Cepilla, cepilla Limpios y brillantes Amigos, ¿quieren decirle adiós a sus gérmenes también? Entonces tienen que Unirse a Pinkfong Y a mi tiburón bebé Para un divertido baile del cepillado ¡Ajá! ¡Todos juntos, baile del cepillado! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Ajá! Arriba Abajo Lado a lado Adelante Y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Sano y limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Lado a lado Y entre ellos Alante y atrás Dientes limpios Arriba Abajo Lado a lado Alante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Sano y limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Mamá también A cepillar Papá también A cepillar Arriba Abajo Lado a lado Se siente genial ¡Sí! ¡Brillante! Arriba Abajo Lado a lado Adelante Y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Sano y limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar ¡Aventuras de baile! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!